hola familia amigos qué tal estáis ante todo darte la bienvenida aquí a tu casa que esta es tu casa no solamente tu canal es tu casa donde puedes encontrar ayuda comprensión y una guía pues para tus asuntos de forma cotidiana o para aquellos de vosotros que hayáis decidido recorrer el camino espiritual un camino muy difícil y siempre lleno de obstáculos para eso entre otras cosas pues quería poner aquí esta lámpara de sal para que nos acompañe durante esta sesión y que nos ayude a limpiar dentro de lo posible tus canales tus caminos y en este caso los relacionados con todo lo que sea el amor para que esos obstáculos esos impedimentos que te han bueno que te han dificultado al que pueda ser feliz en el amor vayan a desaparecer de ahí esta luz espero que llegue a tu casa espero que llegue a tu vida y te ayude a limpiar cosas muy necesarias en tu vida para que el buen amor siempre lo digo tenéis que poner siempre el bien por delante si queréis una casa una buena casa si queréis un trabajo un buen trabajo un amor un buen amor y eso es lo que vamos a ver aquí vamos a preguntar si va a llegar un amor nuevo si va a llegar un amor nuevo a tu vida lo vamos a complementar como habéis visto con el oráculo angelical y tenemos las tres opciones siempre o casi siempre porque no es bueno siempre repetir lo mismo pero aquí tenemos tres opciones con los ojos de gato la primera sería el verde el rojizo la segunda y el azul la tercera así que entre todos nosotros ya sabemos que las canalizaciones las hacemos entre todos nosotros da igual en el sitio donde te encuentres espero que puedas relajarte y concentrarte solamente unos segundos para que entre todos podamos saber qué es lo que nos va a deparar en este caso el futuro respecto al amor te digo que esto es un vídeo de carácter generalizado si quieres una consulta privada conmigo ya sabes cómo hacerlo aquí debajo te indico cómo contactar conmigo y vamos a ya a poner las tres opciones aquí para saber si va a llegar un nuevo amor a tu vida va a llegar un nuevo amor a tu vida bueno vamos a ver aquí ya ponemos la segunda opción la tercera vaya como no ha puesto la lámpara de sal en el tapete son cosas del directo bueno no del directo no en este caso no es un directo te recuerdo también que hay sesiones de tarot en directo participa cada vez realmente somos más incluso muchas veces parece un programa de comedia no por la cantidad de risas que sacamos en esas sesiones de tarot en directo bueno estas son las tres opciones te repito la primera es la verde la segunda la rojiza la tercera la azul te voy a dejar unos segundos para que tu guía que siempre está contigo pero que muchas veces no escuchas te ayude a decidir cuál de estas tres opciones es la adecuada para ti bueno pues creo que ha tenido tiempo vamos a poner está aquí como está la lámpara no lo puedo poner hacia la derecha vamos a ver cuál sería la primera opción la el ojo de gato verde a ver qué es lo que nos indica va a llegar un nuevo amor a tu vida bueno pues aquí vemos que de momento nos hablan a nivel de pasado donde bueno pues no habéis disfrutado de lo que se suele decir de buenas relaciones amorosas buenas relaciones amorosas completas porque a lo mejor habéis tenido una relación con una persona especial para ti habéis llegado a ser felices en algunos momentos pero la relación no acabó bien veo todavía todavía algún que otro tipo de vínculo a esa persona que salió de tu vida con alguna que otra esperanza de que esa persona regrese en muchos casos ya sabéis bueno te digo que es algo generalizado pero en muchos casos ya sabéis que esa persona incluso ha rehecho su vida que tiene su vida con otra persona y aún así muchos de vosotros y de vosotras todavía a día de hoy seguís esperando que esta persona regrese a tu vida era lo que te estaba comentando bueno sentimientos la verdad que bastante negativos nos hablan o nos confirman en este caso nunca mejor dicho nos confirman en este caso de que muchas de esas rupturas fueron provocadas por terceras personas pero yo siempre lo digo puede que haya una persona que se haya metido de por medio en la relación pero si la persona que estuvo contigo no le presta atención no hay ruptura porque muchas muchas veces muchas personas contactan conmigo y cargan negativamente contra la persona que se ha metido de por medio pero claro si la persona que está en este caso con nosotros bueno pues no presta oídos y no quiere saber nada no va a ocurrir nada era un pequeño detallito que quería remarcar porque los últimos días las consultas privadas pues a muchas personas le ocurre tiene este tipo de sentimiento cosa normal no cosa normal es una frustración aquí vemos pues eso frustración melancolía mucho rencor lamento este tipo de situaciones por la cual hay muchos de vosotros todavía estáis pasando mucho rencor e incluso alguna de esas personas que se metieron de por medio son personas conocidas son personas conocidas que se metieron a sabiendas de que había una relación que si quisieron romper esa relación y evidentemente pues no os habéis quedado de la mejor manera posible ellos todavía tienen una relación ya sabes que te estoy hablando de algo generalizado pero vemos aquí pues esos sentimientos negativos negativos y en muchos casos al parecer todavía tenéis contacto con esa persona aunque solamente lo veáis de vez en cuando y al parecer ese contacto no es muy agradable no es muy agradable pero esto es como los cuentos aparece el ogro o aparece la bruja mala en este caso me vais a decir que sí que es una bruja mala la que se metió de por medio bueno hay una serie de situaciones aquí de perdón yo sé que es muy fuerte lo que te voy a decir pero cuanto antes perdones el pasado más tranquilo estarás en el presente y mejor podrás disfrutar el futuro y qué es lo que te depara el futuro un nuevo amor pero un nuevo amor como tú siempre quisiste y no hablo de esa persona de tu vida anterior no hablo de esa persona un nuevo amor como tú siempre quisiste un nuevo amor que va a tardar muy poco en ser aceptado en tu familia y en la gente que realmente te quiere y te aprecia y un nuevo amor por el cual tú bueno vas a volver otra vez a disfrutar de la vida vas a volver otra vez a enamorarte vas a poder cumplir un sueño y vas a poder cumplir una tarea sé que a muchos de vosotros lo que voy a decir ahora mismo os va bueno no solamente vais a sonreír o reíros sino que evidentemente os va a gustar este nuevo amor que va a venir a tu vida repito una de las tareas una de las misiones que vas a tener o que tiene esa persona que va a entrar en tu vida es la de demostrarle a mucha gente y hablo ya de tu pasado creo que me que me entiendes que se equivocaron porque aquí ha habido un cambio ha habido un giro brusco bastante importante aquellos que se creían que iban a ser felices sabiendo el daño que han hecho y que tú te encontrabas en una situación muy baja con el tiempo la situación se va a revertir y esto no lo digo para que tú te sientas bien lo digo porque es lo que me viene a mí ya sabéis que tengo que ser siempre muy sincero con el consultante por eso he dicho que os va a gustar vosotros os vayas a vais a subir en esta relación vais a vivir vuestra relación por fin te vas a olvidar del pasado y ellos pues la verdad que no le van a ir muy bien las cosas porque nos indican de que todavía tienes que esperar porque en tiempo presente nos hablan de que todavía esa persona no va a llegar a tu vida nos hablan aquí de una serie de meses de meses podría ser en este mismo año podría ser en este mismo año lo mejor de todo es que el encuentro aunque sea generalizado mira lo voy a poner aquí para tapar este arcano que representa muchísima negatividad y como diría más de uno o de una una bruja mala pues sí una bruja mala es la segunda vez que me viene pongo aquí a este ángel esperes un poquito limpia tu vida limpia tu corazón limpia tu energía y prepárate para lo bonito de la vida que te va a llegar a tu vida te va a sonreír y como siempre digo el sol va a brillar en tu vida solamente te tienes que preocupar de eso olvídate del pasado porque el pasado pasado es bueno pues dejamos aquí la primera opción donde sale un nuevo amor y no solamente eso sino un nuevo amor un buen amor un amor muy bonito que te va a traer la felicidad a ti y a tu familia porque habéis sufrido bastante bueno pues aquí nos hablan de una persona que ahora mismo actualmente está interesada en ti o interesado en ti es una persona de carácter fuerte es una persona muy fogosa en líneas generales me hablan de una persona que no es bajita más bien lo contrario es una persona de estatura alta una persona fuerte de estatura alta muy agresiva y digo bien muy agresiva bueno bueno ya sabéis que tengo estos golpes de espontaneidad muy agresiva en la cama es una persona muy agresiva no pasional sino agresiva bueno ahí no contéis nada cada cual que viva su experiencia pero no contéis nada porque en fin es una persona agresiva en la cama es una persona muy muy protectora muy cabezota y que normalmente en las discusiones de pareja cuesta bastante cuesta bastante porque cuesta bastante porque bueno se me había ido un poquito la voz ahí cuesta bastante porque estas personas son muy cabezotas y constantemente creen llevar la razón pero bueno tiene un corazón bonito tiene un corazón bonito eso sería alguien que está ya en tu vida o que le queda muy poquito porque ya incluso nos hablan en pasado es alguien que conoce si si no conoces a esa persona por la más o menos en la que acabo de la que acabo de describir está bueno le faltan minutos para poder entrar en tu vida te recuerdo que es una tirada generalizada pero al parecer muchos de vosotros y de vosotras todavía estáis esperando a otra persona esta persona no termina de convencerte sabes que esta persona está ahí sabes que esa persona está interesada por ti pero aún así tú quieres una persona nueva es alguien del pasado porque claro estamos preguntando va a llegar un nuevo amor por eso en líneas generales me están hablando de alguien que tú ya conoces y una sorpresa más me alegro muchísimo porque por ahora está siendo muy positiva la tirada o mejor dicho el vídeo interactivo generalizado siempre lo remarco porque sí que aparece un nuevo amor aparece un nuevo amor muy ilusionante aparece un nuevo amor muy ilusionante aparece un nuevo amor donde físicamente esa persona inmediatamente te va a llamar la atención tú le vas a llamar la atención también va a haber un acercamiento seguramente sí e incluso nos hablan de que las cosas van a ir muy rápidas y vais a poder tener incluso un encuentro físico un encuentro físico bueno va a ser motivo de celebración de poder estar con una persona físicamente tan atractiva una persona tan atractiva y no solamente por el físico sino también por su persona y solamente solamente me dejan ver eso solamente me dejan ver eso que es una atracción bastante importante un flechazo como se suele decir y vais a poder comenzar una relación no me dejan ver más allá y no por ningún motivo no lo sé la verdad que no lo sé solamente que puedo ver bueno felicidad alegría muy buena compañía y que vais a seguir viendo a esta persona que vais a poder seguir viendo a esta persona o sea que es el comienzo de algo muy ilusionante supongo que al ser algo tan generalizado por eso no puedo ver cosas más concretas pero sí que viene una persona muy ilusionante y mirad mirad el mensaje de los ángeles creer estaba yo diciendo que cuando estéis con esta persona incluso físicamente estéis de manera íntima bueno pues te va a resultar pues evidentemente un motivo de alegría por haber conocido una persona de este tipo que se interese en ti y que encima tengáis pues encuentros íntimos ¿no? donde al parecer va a haber pues sentimientos va a haber sentimientos eso va a hacer que a muchos de vosotros o de vosotras os cueste trabajo creeros que hay una persona que se interese por ti y que las cosas vayan de manera fluida porque al parecer muchos de vosotros habéis tenido tipos de relaciones muchas veces de ida y vueltas no han sido relaciones que se han consolidado alguna de esas personas y mira que tú eres una persona aunque sea algo generalizado es lo que me viene eres una persona que atrae a los demás pero muchas veces esas personas que han venido a tu vida incluso al parecer esta persona a la cual yo más o menos he descrito al principio muchas veces esas personas estaban acompañadas ya tenían pareja y aún así no paran de venir a tu vida es una persona diferente una persona sin pareja una persona que realmente lo que quiere bueno pues se interesa por ti y habrá que ver si sois capaces de ir más adelante en la relación por eso el consejo de los ángeles por supuesto que te dejes llevar y que te creas que aquí puede surgir algo muy pero que muy bonito bueno pues la verdad que ha sido ha sido muy bonito ha sido muy bonito recuerda un amor muy fuerte va a venir muy rápido todo se va a ver con mucha intensidad y créetelo créetelo porque tenéis muchas posibilidades de tener una relación seria y estable que vemos aquí en la tercera opción aquello de vosotros que hayáis elegido la tercera opción bueno pues que estáis bastante bloqueados estáis bastante bloqueados todo lo que sea relacionado con el amor bastante bloqueados de sesionados con mucho miedo miedo a que el tiempo pase de que no entre una persona realmente importante en tu vida que no entre una persona que realmente te aporte en tu vida ya estás cansado o cansada de esas personas que parece ser que se repiten no parece que están hechos con un molde y vienen constantemente a tu vida ya estás cansado o cansada también la segunda parte que me viene es que bueno muchos de vosotros estáis esperando todavía una persona de vuestro pasado de momento pues no se indican de que esa opción no se va a dar no se va a dar porque tenéis que abrir definitivamente los ojos para daros cuenta de que esa relación porque algunos van a intentar lo digo algunos van a intentar contactar nuevamente pero es una advertencia la que sale aquí no es una relación no es una persona que te convenga te han hecho daño te han utilizado e incluso nos hablan de infidelidades nos hablan de infidelidad en muchos casos en algunos casos los matizos en algunos casos con sentidas o sea sabíais lo que estaba haciendo esa persona pero vuestros sentimientos eran tan fuertes que aún así quisisteis continuar con la relación estamos hablando de algo generalizado y como es algo generalizado así lo tengo que decir va a venir un nuevo amor de momento a corto plazo nos dicen que no de momento a corto plazo nos dicen que no porque esta opción que mucha gente me va a decir bueno pues yo no me siento identificado es evidente no es un vídeo que ven muchas personas no todo el mundo ni piensa igual ni siente igual por eso muchos de estos mensajes van destinados a cierto tipo de personas cuál es el mensaje aquí tú me vas a decir que no ves nada positivo yo te digo que es todo lo contrario yo aquí solamente veo positividad cuál es la positividad que yo veo aquí mira cierra esa puerta del pasado porque estás cerrando una estás manteniendo una puerta del pasado abierta y estás cerrando las que podrían abrirse y traerte la felicidad a tu vida por eso es donde yo veo aquí la positividad es un mensaje muy claro donde te están indicando que para tu bien lo mejor para ti sería olvidarte de esa persona deja atrás toda esa negatividad a esas infidelidades esos engaños has trabajado mucho por la relación no te trajo nada bueno la relación y no te va a traer nada bueno hablar seguir esperando que esa persona llegue a tu vida para una relación cuál es el consejo angelical es el momento ideal para que para dejar atrás esa etapa ha sido una etapa de tu vida donde has adquirido un montón de experiencias es bueno es cosa tuya el poder sacar lo positivo de todas esas experiencias para que no se te repitan en un futuro yo creo que es un grandísimo consejo el que ha salido aquí estate preparado porque claro si ya los ángeles nos dicen que es el momento ideal para dejar atrás todas esas vivencias que tú has vivido con esa persona y es el momento ideal nos hablan de que es el momento ideal porque algo bueno se aproxima pero claro no se puede venir lo bonito de la vida si tú sigues pensando en lo feo de la vida vale por eso es el momento ideal para cortar y estar preparados en líneas generales para una sorpresa y digo bien para una sorpresa hasta que tú no estés capacitado o capacitada para olvidar esa persona que no te merece porque es que esta persona no te merece a ver si te en líneas generales no pero permíteme que te diga que a ver si te entra en la cabeza que esta persona no te merece cierra esa puerta y prepárate para una vida nueva y digo bien prepárate para una vida nueva lo están diciendo es el momento ideal y atento o atenta a las sorpresas bueno pues hasta aquí este vídeo de carácter generalizado pero con un mensaje muy emotivo en la última opción espero y deseo que este conocimiento que ha salido aquí lo absorbáis y te sirva muchísimo para que puedas continuar en tu camino en tu camino amoroso y para que la felicidad tan merecida para ti llegue a tu vida lo antes posible dale like déjame algún comentario y si eres nuevo suscríbete sin más te deseo lo más bonito de la vida que es el amor y espero que llegue lo antes posible a tu vida un abrazo de luz y hasta pronto